...de Nueva Jersey votará este jueves un proyecto de ley que busca permitir que los doctores en el estado puedan prescribir medicinas a pacientes que desean terminar con su vida. De aprobarse, todo paciente que padezca una enfermedad terminal y desee acabar con su vida podría ser asistido por un médico si lo solicita, primero de manera verbal y después lo confirma por escrito.